Grabando. Seguimos en este Gourmet 2013 y en este caso nos acompaña Cándido Barrera de Colosar. Cándido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo enfrentamos este Gourmet 2013? Bueno, lo afrontamos dentro de la crisis esperando que seamos capaces de en cualquier momento rebotar y empezar a vender más de lo que estamos vendiendo hasta ahora. Estamos hablando de vender. ¿Cómo se está desarrollando la crisis? Nosotros, para salvaguardarnos un poquito de la crisis, hemos tenido que bajar producción y bajar ventas. Hubo un año que nos quedamos con mucho queso en las cámaras y tuvimos que tomar esa determinación. También nos ha bajado la producción porque los ganaderos poco a poco van desapareciendo porque los precios a los que se puede pagar la leche no son rentables para el ganadero y poco a poco nos ha ido bajando la producción. Exactamente, ¿cómo gestionáis la producción? O sea, ¿cómo hacéis...? Bueno, el ganadero es propietario de sus explotaciones, él hace todo el trabajo de la explotación, todo el trabajo diario, normal, de lunes a domingo de la cabra, ordeña a sus cabras y nosotros diariamente recogemos la leche, o la lleva él directamente a la quesería y nosotros nos dedicamos a elaborar el queso. ¿La cooperativa cuánto tiempo lleva en el mercado? La cooperativa tiene 58 años, se fundó en marzo de 1955, pero no empezamos a hacer queso hasta principios de los años 90, 90-91. Antes sí habíamos trabajado como central receptora de leche, pero solamente comprábamos leche y vendíamos leche. Llegó un momento en que el Consejo Rector determinó que para conseguir ese poco de valor añadido que podíamos o que debíamos de conseguir, se hizo una pequeña fábrica de queso, empezamos haciendo 10.000 litros al año o así, ahora mismo estamos en 1.100.000, 1.200.000 litros, con una quesería preparada para 2.000.000, 2.200.000. ¿Cómo enfrenta el mercado internacional la cooperativa? Precisamente porque la producción nuestra es corta, no podemos entrar a esos mercados a no ser que sea tiendas, restaurantes, muy concretos de venta directa. Nuestra venta principal es local y autonómica en Extremadura y aunque tenemos un 20% de venta en el resto del Estado, sí hacemos algunos pinitos fuera de España, en la República Checa, en Malasia, Dinamarca. Ahora esta mañana hemos hecho algún contacto para México, pero ya te digo, como las cantidades que manejamos son pequeñas, nos asusta un poco enfrentarnos a ese mercado. Bueno, pues por mi parte solo me queda desearle mucho éxito en esta Gourmet 2013 y que se vaya remontando esa crisis. Muchas gracias. 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 Gracias.